La padón de boca le dieron a la chapulina Lili Tellez por Olga Sánchez Cordero durante la discusión de la miscelánea fiscal 2022. Yo soy Alberto Mutt de Legión Vanguardia y les invito a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Comenzamos la noticia el día de hoy. Durante una discusión en el Senado de la República en torno a la miscelánea fiscal 2022, se vivió un nuevo episodio de la rivalidad entre Lili Tellez y los políticos afines a la cuarta transformación. Pero nada por el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional. Entre los gritos de desaprobación de los morenistas, la senadora del Partido de Acción Nacional pidió la palabra para realizar una pregunta. Esta fue aceptada por Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, quien le indicó que no procedía a la discusión, solo su cuestionamiento. Solicito a la secretaría, consulte a la Asamblea en votación económica, si se admite a la discusión. La senadora Lili Tellez, ¿hay una pregunta? Estamos en discusión, pero a ver, una pregunta. Es que no hay lugar, pero… Ya terminó la oradora. Ya terminó la oradora. Ya terminó la oradora. Ya terminó la oradora. Adelante. Si procede o no procede. ¿A qué le tienen miedo? Solo voy a hacer una pregunta. Adelante. Senadora, gracias por… Pero no hay lugar a discusión, solamente la pregunta. Gracias por aceptar mi pregunta. Gracias, señora presidenta. Senadora, si aprobamos la ley de ingresos en sus términos, aprobaríamos un endeudamiento interno de 885 mil millones de pesos. Los de allá que dicen que no hay deuda, este es el monto de la deuda que nos piden. Esta cifra es de 1.5 veces mayor al costo original del FOBAPROA. No hemos discutido la ley de ingresos todavía. No, estoy haciendo una pregunta. No conformes con eso, también quieren un endeudamiento externo de 3 mil 800 millones de dólares. ¿A qué cree usted que los achichingles de los asistentes de la Oficialía de Paz? No se ha discutido la ley de ingresos, senadora. No se ha discutido la ley de ingresos, senadora. Yo creo que… No alugara la pregunta. Ya tenemos una deuda de 3 mil 800 millones de dólares. Y eso lo pueden constatar en la cuenta pública que se presenta en la Cámara de Diputados para que lo puedan verificar. Cifra que lo comenta y lo dice la Secretaría de Hacienda. Y si le sumamos esos 800, vamos a llegar al 54 por ciento del PIB. Orden en la sala, por favor. Cuando en el 2018 estábamos en el 44 por ciento del PIB que correspondía a la deuda. Y hoy en el 2022 va a ser del 54 por ciento. No hemos llegado a esa ley. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en Votación Económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Con gusto, senadora. Y les recuerdo a las y los senadores que no están permitidas las preguntas cuando se exponen las reservas. Porque para eso se pregunta si se admite o no a discusión la reserva. Entonces, dejamos constancia de ello desde la mesa directiva. Como pudimos observar, Sánchez Cordero, quien fue la titular de la Secretaría de Gobernación, le indicó que no hay lugar a discusión. En cuanto escuchó esto, la sonorense agradeció la palabra y comenzó a resaltar los estragos que supuestamente tendría la aprobación de la ley de ingresos. Inmediatamente y cortando de tajo el comentario, la presidenta de la mesa directiva insistió que dicha ley no se había discutido y sentenció que no habría lugar a su pregunta. En cuanto dijo esta frase, los aplausos se escucharon en toda la cámara alta para celebrar este acto contra la chapulina Lili Tellez. Por su parte, Lili Tellez confirmó esta información y compartió una captura de pantalla de dicho artículo. Antes de finalizar la sesión, con 67 votos a favor, 47 en contra y una abstención, el Senado mexicano aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que avala la miscelánea fiscal 2022 enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto de decreto reformó diversas disposiciones de las leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, del impuesto especial sobre producción y servicios, del impuesto sobre automóviles nuevos, lo que es el ISAN, y del Código Fiscal de la Federación, entre otros. La llamada miscelánea fiscal incluye en la ley del ISR un régimen simplificado de confianza, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022, cuyo objetivo es la simplificación de las obligaciones fiscales para las personas físicas con actividades empresariales con ingresos de hasta 3.500.000 pesos. ¿Y cómo lo ven mexicanos y mexicanas? Morena podría promover juicio político contra Córdoba y Murayama. Este jueves, el portavoz de la bancada de Morena en el Senado, César Cabrioto, dio a conocer que de ser el caso, promoverán un juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Esta iniciativa se debe a que ambos consejeros se negaron a modificar los lineamientos necesarios para que la recopilación de firmas para la revocación de mandato se desahogue en papel y no únicamente a través de una aplicación en el teléfono celular. De hecho comentó, estamos valorando solicitar la comparecencia del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que venga aquí, para que venga aquí a explicar por qué son unos violentados de la ley y si fuera necesario, hasta podríamos valorar que se iniciara un juicio político contra cada uno de ellos. Gaviotto señaló a Córdoba por la desfachatez con la que se conduce, ya que asegura que no hay dinero y que no tiene recursos, ni materiales ni humanos, para poder contar las firmas de papel, pero eso sí, tienen 13 mil millones de pesos y dicen que no hay dinero. Asimismo, de la misma forma, calificó de cínico a Silo Murayama, por haber intentado justificar que si se aprobaran los formatos en papel, se registrarían muertos, personas suplantadas y gente con la cuales podrían firmar si realmente están vivos. Y eso sí, no se acaba la corrupción ni el nepotismo en el Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del Instituto aprobó la designación de 10 consejeras y 3 consejeros que ocuparán las presidencias de 3 organismos públicos locales en los próximos 7 años. Durante la sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que las designaciones avaladas por el Consejo General no significan un cheque en blanco. De hecho comentó, cada uno de las mujeres y de los hombres que designemos no le debe ningún favor a los actores políticos, a ninguna fuerza electoral, y menos a un poder o alguna consejera o consejero de este Consejo General. Cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que nombraremos deberán ahorrar con decisiones y hechos el cumplimiento de los principios de la función electoral. De hecho, asimismo garantizó que el Instituto Nacional Electoral estará vigilante y ejercerá sus atribuciones constitucionales en caso de que alguien de quienes designemos sea parte del cumplimiento puntual de los principios rectores de la función electoral. Destacó también que en 7 años el Sistema Nacional de Elecciones ha cumplido el mandato constitucional de garantizar la renovación de los poderes públicos, tanto federales como locales, a través de elecciones libres, auténticas e imparciales. De hecho, el índice de alternancia, el incremento de los niveles de participación electoral en las contiendas, los avances en materia de paridad, la disminución de judicialización de las elecciones, el fortalecimiento del carácter incluyente de la democracia mexicana y la creciente confianza de la ciudadanía en sus autoridades electorales. Como podemos ver, mexicanos y mexicanas, el nepotismo en el Instituto Nacional Electoral no se termina. Lencho Córdoba, como siempre, colocando a consejeros a modo que siguen siendo los empleados de la coalición Vapor México. Y recuerden, mexicanos, que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. Adiós.